Vamos a tener esta transmisión lo más rapidito posible porque no sé si voy a tener chance de hacer una transmisión más antes de que entre la cuaresma y ya durante la cuaresma lo más probable es que no voy a hacer ningún tipo de transmisión entonces quiero cubrir el mayor número de preguntas y es larga, 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 larga la lista de preguntas que han llegado por fuera es decir por telegram mayoritariamente que es la mejor vía para comunicarse conmigo o correo electrónico pues bueno a ver vamos a ver aquí vamos a ver pues voy a tratar de responder por lo tanto más preguntas de las que me han llegado fuera pero voy a seguir respondiendo alguna aquí en vivo en donde está el signo de interrogación está la burbuja o sea la primera me dice hola Cristian el otro día oyéndote hablar de mujeres abusadas yo estoy pasando por algo similar pero con mi esposo él en tiempo que estuvimos juntos nunca me levantó la mano y hubiera preferido mil veces que lo hiciera pero bueno no fue así tengo dos hijos de diferente papá para no hacerlo tan largo me casé por la iglesia y tuve un tercer hijo en el 2019 mi niña me suelta una bomba mi papi me está tocando y me dice donde yo sentí que me moría le di por desgracia una oportunidad un día lo miro con mis propios ojos se me partió el alma decidí levantar una denuncia y así doloroso porque lo amo pero por más que lo ame no podía permitir que siguiera el abuso es tan es que discúlpenme pero tiene muchas faltas de letras y todo esto está algo largo el mensaje discúlpame por descubrir tanto no sé me siento algo culpable de que él esté allí pero le pido a dios que ojalá allí se arrepienta de lo que hizo y alcance el perdón bueno muy probablemente vaya a tener que grabar un vídeo aparte porque ya grabé como nuestra comunidad hispana hay tanto abuso de las mujeres violencia sexual y violencia física este y se calla generalmente los abusadores son muy manipuladores e inclusive terminan a veces hasta manipulando en cuestiones de fe pero he querido narrar esta parte porque sea un motivo más para las mujeres que han tenido algún tipo de abuso por parte de sus esposos o pareja de que si tienen hijos tarde que temprano el abuso también va para allá aquí estaba hablando me supongo por lo poco que entendí que este sería padrastro de una de sus niñas que es de otro papá pues terminó abusando de la niña si supieran el índice el porcentaje de abusos sexuales por parte de padrastros se irían para atrás pero déjenme decirles que eso no solamente es por padrastros es por padres naturales entonces mujer si tu esposo te ha pegado te ha golpeado la otra vez me estaban diciendo de un caso de alguien que golpeó a su esposa la pateó estando embarazada si él no solamente no te respeta a ti y te llega y te golpea más aún sabiendo que estás embarazada sería descabellado decir que la próxima víctima va a ser tu hija sea por golpes o abuso sexual eso no se atrevería a hacerlo porque es es su sangre es su verdadera hija yo les he contado una que me contó un sacerdote amigo psicólogo de que estaba tratando este a un hombre que la esposa lo encontró había hecho un agujerito en el baño para ver cuando se bañaba su propia hija de sangre entonces por eso yo les digo mujeres si ya es grave el insulto porque del insulto eso lleva a la cachetadita al empujoncito y si en la cachetadita o el empujoncito ya estás al nivel de un puñetazo una patada un golpe de ahí a que te mate está bien delgadita ya de ahí a que haga lo mismo con sus propios hijos de sangre ya no se diga si no son de sangre tengan cuidado esta mujer yo solamente le podría decir no tiene que tener remordimiento alguno en hablar en haber hablado a las autoridades y si esperemos que en la cárcel este hombre esté recibiendo la ayuda psicológica y espiritual que muy probablemente porque la mayoría de victimarios no quieren recibir porque no reconocen que tienen un problema son cínicos son manipuladores nada más tengan mucho cuidado en denunciar cuando no se tiene pruebas como absolutas a lo menos en que en que se ejerza un proceso legal sí que se ejerza una investigación porque difícilmente los niños que han sido abusados por ejemplo sexualmente mienten difícilmente pero ha habido casos entonces este si tú no tienes pruebas por ejemplo esta la niña ya le había dicho una vez fue hasta que vio por sus propios ojos de esa primera vez que vio en eso si pudiera sentir un poco de culpa esta señora por el hecho de decir este le dijo y yo no le estoy diciendo que mande a su esposo a la cárcel que levante un proceso de investigación para ver si es cierto lo que está diciendo la niña pero al mismo tiempo yo les diría no tengan tanta culpa porque desafortunadamente no hay mucha formación al respecto de esto y nuestra gente es ignorante y la mujer está hispana sobre todo está sometida mucho al aspecto del machismo entonces pero ahí la dejo este si se da la oportunidad pues ya grabaré un vídeo al respecto de esto una persona oh ya ya sé esta segunda me manda unos un archivo un artículo perdón este en donde habla que supuestamente el papa francisco está sirviendo a la religión del onuismo como la religión de la ono lo he dicho pero lo diré una vez más de entrada cuando me envían vídeos o artículos es casi imposible que yo tenga el tiempo para verlo tendría que vivir nada más para ver lo que me mandan por ende este no se no se ofendan si ni siquiera los veo o sea es que me es imposible yo tengo que también ver prioridades posiblemente en algunos casos discernimiento este sobre todo si la persona es conocida todo eso puedo posiblemente darme el tiempo pero yo no puedo gastar tiempo sobre todo para aquellos que me están mandando este que artículos y que pdf y que videos y que tantas cosas tendría que vivir nada más para para consumir ese material no puedo además que me gusta ser parejos con todos y como cuando me envían me envían unos unos textos larguísimos larguísimos por telegram o audios larguísimos larguísimos estas personas tienen que entender que no es el único mensaje que yo voy a recibir hay más personas y que muchas personas que si han logrado entender de que a lo menos el primer inicio de comunicación conmigo vayan al grano todo eso no por mí piensen en los demás que yo quiero atender a todos entonces ya si después se presta a ampliar un poco más yo mismo les digo a ver explícame un poquito más detalladamente pero bueno en este caso el mismo artículo tenía para empezar una una manipulación de fotografía que ya la han visto muchas veces una una foto que si no me recuerdo fue de la jornada mundial de la juventud en Brasil en donde el papa levantó una una bandera argentina y alguien hizo un photoshop y le puso la bandera del colectivo de lobby lgbt nada más por ver que el artículo tiene eso yo en realidad no lo abro no lo abro lo abrí rapidito nada más para leer un poquito y la misma porquería entonces esta persona que me lo envió y a cualquier y a cualquier otras personas porque son bares que hacen este tipo de comportamiento les ruego salvo no quisiera poner una amenaza salvo posible eh oportunidad de bloquearlos déjenme de enviar basura déjenme de enviar basura si a ustedes les encanta toda esta cuestión conspiranoica y todo eso yo no dudo que haya alguna verdad y todo eso pero ya ya nada más ver la envoltura ya nada más ver el sensacionalismo de estos artículos de esos videos de las de las miniaturas o portaditas de los videos de los títulos todo eso Dios mío este si a ustedes les encanta meterse en toda esa esa basura pues vayan y coman basura pero no me la envíen a mí no me la envíen a mí si son repetitivos tendré que empezar a bloquear inclusive también de de telegram o poner en spam esos correos electrónicos sobre todo porque ya les digo yo creo que hay un tipo de nuevo orden mundial si creo yo he hablado de esto pero de ahí a estarlo viendo abajo de todo y viendo todo hay mucha diferencia de que estamos una crisis dentro de la iglesia y fuera de ella estamos pero como se resuelve viviendo el momento presente viviendo la voluntad de Dios en el momento presente como les he dicho en más de una ocasión hay gente que tiene ya como que la solución para arreglar el Vaticano y que el Papa y que el gobierno y que todo ese tipo de cuestiones y por supongamos que es un varón y su mujer necesita su tiempo ah no pero está metido en debates y está metido en sabe cuántas cosas o mujer antes de querer arreglar la situación o alertar de como nos están engañando los poderosos y que la vacuna y que se cuenta cosa señora póngase a barrer ese es el momento presente que Dios le está pidiendo no pero como como nuestra espiritualidad está plantada de una manera sensacionalista solamente nos creemos católicos este 100% de hueso colorado si andamos en todo ese tipo de porquerías de conspiranoias y de profecías y todo ese tipo de cuestiones y olvidamos que la santificación que Dios nos pide es en el momento presente es lavando los platos es barriendo lo que te toque hacer porque muchas cosas incluciendo fíjense inclusive si tuvieran razón la pregunta de los 500 mil tú puedes hacer algo al respecto de eso supongamos que este artículo que la persona esta persona envió supongamos que el papo está al servicio de como la religión de lo un uismo como de la 1 tú puedes resolver eso porque si puedes no gastes tu tiempo en enviarle ese artículo a un misionero gaste ese tiempo en tomar un avión e ir en el Vaticano o ir a a Nueva York creo que está ahí está la sede de la 1 haz lo que tienes que hacer puedes tener solo cuánto católico se ha agarrado en este tipo de teorías y profecías y todo ese tipo de cuestiones pero no se ha preguntado si puede hacer algo al respecto directamente más allá de orar porque si lo puede entonces ve y hágalo si no puede por favor listo no se siga revolcando ahí no está en sus manos entonces espero haber quedado claro aunque esto sonó a regaño pero es que la verdad que yo estoy hasta aquí en verdad poco me falta vomitar cuando me están enviando estos artículos y esos videos y todo si a ustedes les gusta comer ese tipo de porquerías adelante atragándense pero no me las envíen a mí este siguiente esto es importante esto no es una pregunta pero lo que lo que yo leer voy a proteger evidentemente los datos del nombre de este sacerdote que me escribió para que vean que con toda esta cuestión de mi confrontación a ciertos evangelizadores que han sido manipuladores con cuestiones de prudencia de sanidad y todo ese tipo de cuestiones no soy el único es que hoy por hoy mira cualquier evangelizador se pone una cámara y empieza a hablar y cualquier experiencia que tiene de evangelizaciones solamente ir a dar una charlita a dar un congreso pero no se han metido a vivir con la gente a vivir lo que vive la gente acompañarlos en sus procesos que eso es verdadera evangelización en el amplio sentido de la palabra dar discursitos y más en video y para ganar dinero cualquiera pero poco los evangelizadores que se meten a las realidades a esas fronteras este o periferias que diría el papá existenciales pues aquí está hablando un sacerdote que si está tocando esta realidad y que no está hablando de las cuestiones sanitarias y de estas cuestiones de la pandemia desde una de una camarita muy cómoda aunque veo que transmite también él en youtube este sino que verdaderamente tiene una vida pastoral y que le preocupa que algunos de estos evangelizadores estén siendo tan irresponsables por ganar dinero hay que decirle porque si estos evangelizadores miren yo estoy por grabar un video sobre esto hay evangelizadores de estos que están hablando este del nuevo orden mundial inclusive alguno ya me dice diciendo que pues soy títere del orden nuevo orden mundial la base a lo menos política y económica del nuevo orden mundial está basada principalmente en un tipo de capitalismo salvaje cosa que la iglesia ha confrontado en su doctrina social de la iglesia quiero que me saquen de esos evangelizadores es decir la raíz de por qué ha crecido el nuevo orden mundial en gran parte es porque se han violado los principios de la doctrina social de la iglesia quiero que me saquen de esos evangelizadores que les gusta la farándula y todo esto para generar el morbo necesariamente para ganar ganar vistas y ganar dinerito porque no vamos a tapar el sol con un dedo quiero que me saquen cuántos cursos cuántas charlas han dado de doctrina social de la iglesia ah no pero se creen ahora superman porque nada más están denunciando que el nuevo orden mundial y a veces un tipo de nuevo orden o nuevo orden mundial que no es nuevo orden mundial están viendo cosas que no son pero bueno eso es otro tema suponiendo que en donde ven orden mundial que es básicamente todo abajo de una piedra abajo de todo supongamos que es eso no me vengas con hipocresías si tú te dices evangelizador tú debes de saber que a lo menos las decisiones del nuevo orden mundial políticas y económicas tienen por raíz la violación a los pilares de la doctrina social de la iglesia cuando te he visto a ti como evangelizador predicar la doctrina social de la iglesia ven la doble moral ven la hipocresía pero bueno voy a leer este mensaje me envió este sacerdote del cual encubre el nombre pero si voy a decir la ciudad de donde es porque me habla de un evangelizador que es de esta ciudad dice hola crisis soy un sacerdote de los ángeles y a pesar de haber mandado algún mensaje a y menciona el nombre de este evangelizador evidentemente no espero respuesta el motivo no es que sus videos junto con otros han llegado a miembros de mi comunidad y he tenido que intervenir como en tantos otros temas para que nos para que no afecte ni de vida son los cuentos chino un sacerdote que trata todos los días a su comunidad parroquial está viendo el daño que están haciendo esos evangelizadores dice lo malo es que esas cosas entran en la comunidad como cizaña y si no hay un pastor que camine con la comunidad puede hacer mucho daño claro imagínense si este sacerdote está viendo que hay gente de su comunidad no está usando el tapabocas porque no quiere ser títere de satanás o de nuevo orden mundial como dijo este evangelizador que si verdaderamente este pastor no se cruza de vasos tiene que hacer algo no sé si este evangelizador realmente le respondió los mensajes privados a este sacerdote ojalá hubiera tenido la dignidad de hacer al mínimo eso de dar razón o no sé si va a tomar la actitud que ha tomado que lo toma personal y empieza a atacar y empieza a difamar y empieza a calumniar y empieza con porquería y media yo mil veces estoy del lado de estos tipos de sacerdotes que realmente reflejan una preocupación genuina por este su comunidad que a veces por poca formación que tienen se dejan embaucar por este tipo de evangelizadores dice este padre lo malo es que estas cosas entran en la comunidad como cizaña y si no hay un pastor que camine con la comunidad puede hacer mucho daño con todo yo hablo de estos temas con mi comunidad parroquial y ahí te mando un video que he hecho explicando los documentos sea de la Sagrada Congresión para la Doutrina de la Fe que de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos si te parece está bien y si no pues nada espero que te mejores de la tos yo también sé que es eso de la tos por largos periodos bendiciones como ven no es pregunta pero me daba ganas de podérselos compartir para que vean que no es una cuestión que a mí se me ocurre los evangelizadores laicos y consagrados que no se limitan a discursitos nada más por una cámara sino que están tratando continuamente las realidades de la gente tienen otra otra óptica muy diferente otra óptica muy diferente a ver llevo tres voy a hacer dos más y me voy ahorita a las en vivo lamento que a estas alturas todavía no sepas la verdad o peor aún la hayas negado y así estés bajo el gran engaño que está sufriendo la humanidad seguramente uno de los más grandes de la historia hay muchas formas de demostrar el engaño y muchas razones perversas por las cuales lo están haciendo pero mejor que la explicación venga de parte de médicos reconocidos antes te hago una simple pregunta 25 mil personas que fallecen te parece mucho o normal si respondiste algo en vez de solicitar más información es porque estás muy manipulado y te siguen manipulando los medios de comunicación como lo hicieron con la gran mayoría de personas la pregunta no tiene respuesta correcta y lo pone entre comillas porque carece de información por ejemplo deberías saber el grupo total de personas dentro de la cual se producen esos fallecimientos por ejemplo en qué cantidad de tiempo etcétera sabías que desde hace muchos años se producen 150 mil fallecidos por día en el mundo te das cuenta que en una población como la de eeuu los 25 mil significan el 0,008% de la población sabías que en eeuu fallecen 650 mil personas cada año por fallas del corazón te paso un par de médicos que informan la verdad y ahí me pasa enlaces que evidentemente no he visto porque me tupen me tendría que dedicar nada más a vivir para ver enlaces además cuando veo que vienen con este discursito así valento hombra bucón ya te puedes imaginar qué tipo de enlaces van a ser como estos médicos hay muchos en cada país pero son censurados de todos los lados sus videos borrados y canales cerrados no te llaman la atención que no se permita la libertad de expresión de médicos que no haya debates ojalá quieras escuchar antes de que sea demasiado tarde voy a empezar a responder en varios niveles quizá por la última frase ojalá quieras escuchar antes de que sea demasiado tarde demasiado tarde es para quien no hace la voluntad de Dios en el momento presente repito cualquier circunstancia o signo de los tiempos que diría Benedicto XVI se ha de estar juzgando en una cuestión concreta de mi presente pero quieren manipular es que si no me si no me crees si no estás de lado de mi opinión como aquel evangelizador eres títer de Satanás eres títer del nuevo orden mundial en este sentido hay que tener mucho cuidado porque este tipo de gente quiere manipular tiene todo el derecho de poder este de alguna manera dar su opinión pero lo que no se vale lo que yo digo no se vale querer manipular las conciencias de las personas meterles culpa yo al contrario quiero comenzar así diciéndole ¿sabe qué? ante todos los problemas que hay sanitarios y todo esto no se aflija no se aflija en que si no sabe de dónde viene la vacuna de dónde viene tal censura en los medios de comunicación de dónde cuál es la raíz de todo esto cuál es todo esto si puede y conoce bien pero ¿sabe qué? si usted es padre de familia su primera prioridad y de lo cual si no ejerce de eso si se tendría que preocupar es verdaderamente actuar como esposo actuar como padre de familia hacer la voluntad en el momento presente repito porque hay tanta gente que pareciera que bueno ya tienes con esa información listo suponiendo que sea verdad tienes toda la información secreta que nadie entiende solamente tú tienes y solamente los censurados tienen esa verdad y todo ese tipo de cuestiones pues listo y de ahí so como dirán los gringos lo arreglas no lo arreglas o puedes tener eso estar descuidando lo verdadero que es el momento presente persecuciones siempre ha habido crisis siempre ha habido también son personas que generalmente no saben mucho de historia pero bueno vamos a responder sobre todo yo hice un artículo que lo publiqué en facebook y en instagram sobre como a mí me repatea es una patada en el hígado y en los riñones cuando yo veo personas manejar cifras de muertos por lo que sea un accidente un desastre natural por lo que sea este manejarlas como si fueran tortillas como si fuera pan como si fuera cualquier cosa a ver los muertos del coronavirus son apenas el 1% o como dijo esta persona acá te das cuenta que en una población dice sabías que desde hace muchos años se producen 150 mil fallecidos por día en el mundo te das cuenta que en una población como la de eeuu los 25 mil significan el 0,008% eso se responde muy fácil tú puedes hablar con una frialdad yo diría hasta frivolidad de estos muertos mientras ese esas personas que son el 0,008% no sea tu hija no sea tu esposa no sea tu madre porque ahí si cuenta otro gallo entonces tengan mucho cuidado y no solamente por esto de la pandemia yo lo vengo diciendo desde antes de la pandemia los medios de comunicación pero estoy viendo que hasta la gente que presume de que tiene la verdad y que y que desenmascara el nuevo orden mundial y todo esto parece que juegan de la misma parece que no le duelen todas las vidas y parece que es justificable bueno son la minoría además déjenme decirles una cosa yo no sé si algunos de ustedes estén de acuerdo suponiendo que es muy pequeño el número de gente que está muriendo realmente por el coronavirus supongamos que realmente nos están manipulando con los con los números y todo esto oye yo ya llevo una lista larga de conocidos que han fallecido o sea si mueren 150 mil fallecidos y en todas las cifras que dan yo no dudo que han muerto por otra enfermedad cada año antes de la pandemia pero yo no recuerdo un solo año en donde sean tantos las personas cercanas o indirectamente cercanas es decir el papá de un amigo el tío de un amigo un sacerdote amigo de un sacerdote un obispo amigo de otro obispo honestamente yo no recuerdo estoy hablando con entera honestidad yo no recuerdo un año en donde haya tenido tantos muertos que de alguna manera directa o indirecta he conocido si nos están engañando con los números yo estoy hablando de mi verdad de lo tangible y cada una de esas como de las personas que si no las conozco ni remotamente pero que han fallecido tú crees que no son amadas por Dios no tienen una mención única y repetible pero no parece parece como que esta gente que generalmente tiende a ser muy conservadora y tradicionalista le está copiando a las actitudes más bien progresistas o comunistas o marxistas ya no me acuerdo como iba el refrán este de Mao Zedong de hecho es el que ha matado más en todo el mundo en toda la historia algunos creerán que era Stalin de Rusia pero no es Mao Zedong es el que más ha matado en toda la historia el chino este creo que la frase era este podemos permitir que nos maten no sé 50 mil esos en un ratito se vuelven a ser o sea así como si fueran ratas vamos a meterlos al matadero listo sé que no nos van a matar pero para ir disminuyendo al enemigo pero hay o sea tú Mao Zedong no te pones al frente de ese ejército no ahí mandas el matadero listo que esos que esos se mueran y todo eso al final que nos ponemos a parir a otras mujeres y todo eso y vamos a ir reemplazando poco a poco nuestras generaciones y todo esto con esa frivolidad vean que ese pensamiento no está muy lejos de lo que este hermano o hermana no sé si es este está escribiendo más allá del argumento que quiere dar ya empezó mal empezó con una frialdad ante estos números así sea uno el que haya muerto en esta pandemia esa persona es única irrepetible tiene una misión amada por Dios etcétera tengan mucho cuidado no solamente con esta pandemia esto que yo estoy diciendo lo vengo diciendo antes de la pandemia déjenselo a alguien que no es creyente pero que un católico hable decir ay gracias a Dios el huracán no fue tan terrible nada más murieron eh 40 si como esos 40 no está tu madre como en esos 40 no está tu hija como en esos 40 no está tu esposo Dios mío entramos en una frivolidad terrible 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 a ver última y ahora si me voy a a a a las de en vivo me dice este hermano bendecía día hermano he vivido alrededor de 7 años infidelidades de mi esposa mucha a esta esta ya la había respondido en este el preguntas y respuestas pasados pero no al final cuando terminé la la transmisión instagram no me permitió guardarlo no me aparecía yo digo que es porque este tenía bastante lleno el celular y posiblemente no tenía la capacidad para guardarlo espero que sea eso porque me muero si terminando esto no no se puede guardar este porque si no pues imagínense no voy a poderlo subir a youtube que es el propósito pero bueno vamos a responderla porque no se perdió la transmisión pasada bendecido día hermano he vivido alrededor de 7 años sin fidelidades de mi esposa muchas veces he aceptado parte de mi culpa por errores sin intención de lastimarla y he pedido perdón por ello al cabo de unos años le pedí matrimonio por la iglesia pero las caídas siguieron actualmente estoy viviendo un tiempo de conversión y he perdonado en este año muchas veces hoy inicio un periodo de ayuno para la conversión de mi esposa ahí paro ahí lo que yo le sugería cuando respondí esta es más que ofrecer el ayuno por la conversión de tu esposa pídele por la conversión tuya pero como así yo soy más convertido yo soy más acercado a mi esposa es que la pregunta es de los 500 mil es tú estás a la altura a la cual dios te llamó en este momento preciso de tu vida el señor entiende que vamos creciendo pero supongamos yo ahorita tengo 39 años a los 39 años dios esperaba que estuviera a un tipo de altura en santidad la pregunta es yo estoy a esa altura yo honestamente les digo no les salgo debiendo mucho y muchas veces entra el purismo el tipo de fariseísmo cuando uno anda pidiendo por la conversión de los demás y no se da cuenta que posiblemente a esas personas la gracia que tienen que recibir para que por fin se abran a dios es cuando yo eleve mi testimonio eleve mi conversión mi proceso de conversión o sea para hablándolo de manera cruda al menos que se lo planteé en pregunta a este hermano no será que esta mujer cae tanto en infidelidad y por más de que le hablas de dios y todo esto no no más no porque todavía no ve a ese cristo viviente en ti y no lo ve porque todavía estás muy por debajo de lo que deberías estar yo suelto así una mala pregunta entonces no está mal pedir por la conversión de la esposa de tus hijos y todo eso no no está mal pídelo pero ten mucho cuidado porque no voy a hacer que tus hijos precisamente no se han convertido porque tú no eres todo lo santo que deberías ser en este momento si eres mejor o más santo de lo que ellos son pero no eres todo lo santo que deberías de ser que si lo fueras muy probablemente de ese testimonio ellos ya se empezaban a convertir digo al menos hay una probabilidad de que esto sea así mi pregunta es cómo evitar que ella vuelva a caer sino que que no acepta la vanidad es una de las causas para caer en pecado y no muere a sí misma volvemos a lo mismo primero tú muere a ti mismo y cómo puedo pedirle un acto de reparación por tantas recaídas el acto hombre si ella todavía no se convierte y tú ya quieres o sea todavía ella no mete el primer gol y ya le estás pidiendo el quinto o sea bájale un poquito a tu exigencia a veces nos volvemos nosotros tan exigentes que nos tendría que dar vergüenza de cómo Dios nos ha aguantado y nos ha tenido paciencia que no si nos tronara los dedos Dios a ver quién quién responde a esa medida entonces este deja primero que entre en su proceso de conversión y ya en automático se verá la manera de cómo ella repare tanto como haya fallado pero cuando todavía ni siquiera has arrancado en este proceso de conversión y tú ya estás preguntando a ver cómo puedes pedirle un acto de reparación si ella no entiende lo que le pido o no debo pedirlo si muy probablemente ya no lo sabe o si lo sabe intelectualmente pero hay algo ahí atorado nadie cae en un pecado reiterativo o al menos es muy poco probable sin estar ese pecado agarrado a heridas muy profundas del interior que generalmente vienen del pasado no es justificarles el pecado el pecado el pecado está mal punto pero aquí yo estoy dando una perspectiva para que él pueda analizar las cosas desde otra de nuestra vía porque me parece que el escrito está como que aquí aquí la mala es su esposa y si pues si está si ha sido infiel muchas veces pues desde luego pero cuidado porque si él se las da de bueno el bueno de la película perdón una más debo hacer corrección fraterna o se debe manejar en privado y solo con ella tratar de resolverlo esto también lo respondí la aquella vez este yo no al menos en el matrimonio yo no recomiendo estar haciendo correcciones fíjense a veces ni con amigos que son tanto cómplices este del del cónyuge yo no sé esta es opinión esto no es palabra de Dios ni nada o sea yo sí creo que las correcciones en un matrimonio se tienen que dar en privado si acaso por ejemplo hablar con un sacerdote que si es un foro privado etcétera tipo de cosas pero ir a lloriquearle y más ahí el esposo a lloriquearle a a la suegra a mire su hija lo que me hace o sea yo no no digo que sea pecado pero yo al menos en mi experiencia no veo que resuelva mucho eso más bien eso termina enlodando más las cosas yo sí creo que la corrección fraterna tiene que manejarse con mucha prudencia y muy privado en las cuestiones del matrimonio si es si también tiene que ser con mucha prudencia para cualquier otro caso imagínense en el caso del matrimonio que tienen que estar sabiendo tus amigas de de faltas muy interiores de tu esposo nada o sea muérdate la lengua ahí este ah bueno dije que ya vamos a responder unas tres de acá de en vivo las primacías para que Dios bendiga los negocios son buenas las primacías yo creo que le dice las primicias este si se da en el sentido este equilibrado no como una cuestión de superstición que es como lo manejan muchos no solamente protestantes también muchos dentro de la iglesia católica en donde para sacar dineros y primicias y ofrendas y todo esto manipulan la conciencia de las personas si la das Dios te va a bendecir no saben cómo sería una primicia para los que no están entendiendo las primicias es dar el primer fruto o lo mejor de tu salario de tu trabajo etcétera a Dios yo diría que la primicia es buena cuando tú lo haces sin estar esperando de que Dios de que Dios te vaya a bendecir por eso simplemente señor es que lo menos que puedo hacer y evidentemente ten mucho cuidado en donde lo pones porque muchos dale a Dios pues yo le doy a Dios pero usted usted pastor usted evangelizador católico no es Dios que ya hemos visto tanta gente que da y da sus primicias sus diezmos y sus ofrendas y todo eso para engordar otros este que hablan en nombre de Dios yo si diría que seamos más cuidadosos y que realmente las primicias se den en causas o en personas evangelizador y todo eso que pueda un poquito tener una confianza de que va a ser bien administrado eso pero repito yo creo que la clave está en el hecho de que cuando tú das ya sea la ofrenda en la misa de hecho ahorita estoy para la misa de siete estoy aquí afuera en el parking que no me tengo que alargar demasiado bueno ya se van a las seis este cuando uno da sin esa parte supersticiosa decir yo doy para que el Señor me lo multiplique para que el Señor me siga bendiciendo o sea con condiciones no digo que sea pecado hacerlo este pero yo creo que una fe linda más purificada es cuando tú das primicias ofrendas cuando tú das no esperando que el Señor te vaya a duplicar lo que diste o que o que te vaya a bendecir más no sino simplemente porque lo menos que yo puedo hacer ante tanto como he recibido yo lo diría así o saben que déjenme responder una cosa por fuera porque esto me pasó recientemente una persona me estaba diciendo de que creo que un evangelizador había dicho de que el matrimonio protestante es válido y me decía qué opinaba y yo le digo yo he hablado unas dos tres veces de esto en preguntas y respuestas búsquelo y lo buscó pero se quedó en una la primera vez que hablé y no sabía el contexto concretamente en donde yo digo que no es válido como sacramento el sacramento en otras religiones menciono y en ciertas iglesias en este caso protestantes aun cuando les digo en otras sesiones he matizado y he dicho porque cada cosita este de una vez lo hago aquí otra vez lo que hace válido el matrimonio como sacramento es el mutuo consentimiento de dos bautizados eso es lo que hace válido el sacramento evidentemente no hay sacramento del matrimonio en otras religiones hablo otras religiones budistas hinduistas etc porque porque ni siquiera tienen el bautismo ese matrimonio es válido no no es válido o sea ahí hay una mutuo consentimiento pero no está esa gracia que lo hace sacramento ahí hay matrimonio natural vamos a decirlo así pero ese matrimonio no es sobrenatural porque porque falta la gracia porque dos protestantes que se casan y que están bien bautizados ahorita explico eso de por qué hago de esto bien bautizados aunque ellos no crean que el matrimonio es sacramento pues uno les pide permiso les da la gracia del sacramento dos protestantes bautizados bien bautizados a qué me refiero a que el sacramento cada sacramento se llama materia y forma la materia y la forma del sacramento haya sido la que se pide es decir en este sentido que sea agua y que sea la fórmula yo te bautizo no nosotros te bautizamos y todo eso que ya recientemente se corrigió en el vaticano y que desafortunadamente muchos que creían que estaban bautizados pues no se tuvieron que volver a bautizar porque se bautizaron con fórmulas medias raras la fórmula es yo te bautizo en nombre del padre del hijo y del espíritu santo si un protestante ha sido bautizado así de hecho si se convirtiera y viene a la iglesia católica la iglesia no lo vuelve a bautizar porque ese bautismo es válido más aún los protestantes si cometen y es un pecado grave que van a tener que dar cuentas delante de Dios cuando un católico se va a su iglesia y que así empieza a decir no ese bautismo no es válido aunque sea el mismo bautismo este y lo rebautizan que yo les digo no te rebautizaron te remojaron ¿por qué? porque si sabemos que el bautismo lo que hace es imprimir carácter es decir es inviolable es imborrable no se quite el bautismo entonces en este sentido dos este protestantes ah y otra cosa dos protestantes que nacieron protestantes que desde el inicio que siempre han sido protestantes y bien bautizados ahí aunque ellos no crean que el matrimonio es un sacramento ahí reciben la gracia sacramental por estar bien bautizados y por estar dándose ese mutuo consentimiento de los dos ¿qué pasa en el caso de que por ejemplo uno de ellos haya sido un ex católico entre comillas ex porque repito ni con jabón ni con shampoo se te quita el bautismo compadre así que te vayas con otra iglesia ese bautismo no se te quita que recibiste en la iglesia católica ahí es diferente ¿por qué? porque el que es bautizado católico ya le aplica la parte canónica ¿cuál es el título? por ejemplo si un católico se quiere casar por ejemplo con una protestante en un lugar protestante por ejemplo tiene que recibir la un tipo de dispensa canónica tiene su nombre ahorita no me estoy acordando bien dispensa no 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 voy a perder tiempo queriéndome recordar es un tipo de dispensa que se le da porque la iglesia le tiene que dar vamos a ir ese permiso a ese católico por ser católico entonces un católico ex católico entre comillas que se casa con una protestante porque él ya se hizo protestante ese bautismo ese matrimonio es inválido porque a él si le aplica la regla de que se hizo inclusive se hizo desde como siglo XV siglo XVI porque para los que no sepan esto de casarse delante del sacerdote o delante de un ministro porque también puede ser un diácono este tiene apenas como unos 1500 años perdón unos 500 años o sea por 15 siglos los católicos simplemente se reunían se daban ese mutuo consentimiento y ya después se iba con el sacerdote nada más a recibir una bendición generalmente eran nada más a las madres por este porque pues muchas madres murieron de sobreparto por el parto entonces se daba una bendición especial pero o sea por 1500 años los matrimonios católicos no eran delante de un sacerdote o sea se iba porque los que dan el sacramento es el el consentimiento de estos o sea los ministros del matrimonio son los cónyuges que se están casando el ministro ya ordenado el sacerdote o diácono es básicamente un testigo porque la iglesia empezó a legislar al respecto de esto porque cuando empezó a evolucionar la sociedad en cuanto a vías de transporte barcos este trasatlánticos y todo eso que viajaban y que estaba la parte más globalista vamos a decirlo así este pues empezaba a dar abusos ya había este hombres que tenían una esposa aquí y tenían otra esposa allá y otra esposa allá y otra esposa allá entonces la iglesia puso orden ahí entonces hoy un católico necesariamente tiene que casarse delante de un ministro ordenado sea sacerdote o sea diácono para la iglesia latina para la iglesia bizantina oriental católica pero oriental hasta lo que yo sé solamente es el sacerdote ni siquiera el diácono creo que los diáconos no pueden casar en la iglesia oriental entonces es este nosotros como católicos nos adherimos a esta ley canónica y por eso alguien que es católico por bautismo aunque después se haga protestante este y se case en una iglesia protestante ese matrimonio si es inválido ahí no hay sacramento porque le aplica lo del católico aun cuando ya no se diga católico y haga el berrín y todo y pues allá que se engañen el mismo pero ahí no aplica pero en el caso de dos protestantes que siempre han sido protestantes bautizados bien no solamente en el nombre de Jesús no bautizados en el nombre del padre del hijo del espíritu santo bien bautizados ahí aunque ellos no crean que el matrimonio es sacramento ahí hay sacramento ahí si hay sacramento por lo tanto ese matrimonio es válido una más y me voy a ahorita las que respondo por fuera podrías proporcionar como te encontramos en telegram por favor este en el mismo enlace mío de de aquí de instagram ahí está mi website isemperfi.com y ahí vienen todos los enlaces de mi telegram y mis redes sociales esta también ya la había respondido en el anterior preguntas y respuestas que no se terminó guardando pero vale la pena responderla nuevamente hola christian recibo un cordial saludo disculpe que le escriba a su correo quisiera hacerle una pregunta y ver si usted me la puede contestar en algunos de sus videos o por este medio personalmente yo solo escucho tres me voy a brincar es que les digo a veces me avientan así como tres tomos de escritura y no van al grano aquí mi pregunta es la siguiente lo he escuchado hablar de la conciencia cuando se comulga en la mano es decir si la conciencia de uno le dice que no comulga en la mano porque uno se va a sentir que está cometiendo una falta que mejor no lo haga también he escuchado de otro predicador al cual yo escucho siempre que es dice su nombre decir que si uno tiene problemas con comulgar en la mano que hable con su obispo entonces mi análisis es el siguiente ya que he aprendido en mi formación basarme siempre en documentos de la iglesia si la iglesia permite comulgar en la mano y tengo entendido que hay dos documentos mínimos que hablan de eso entonces porque tengo que seguir mi conciencia y bueno ya desarrolla más básicamente lo que está diciendo esta persona es que aquellos que por su conciencia no comulgan sino porque vamos a decir que aquellas personas que están en una diócesis en donde el obispo haya pedido que solamente se dé la comunión en la mano ellos prefieran no comulgar antes que comulgar en la mano que en pocas palabras no es un tipo de desobediencia porque al fin y al cabo la iglesia si lo permite ya ha tenido esa opción este en el pasado antes de la pandemia el que quería comulgar en muchas dioses es en la mano no tenía ningún problema porque porque en los documentos están aquí yo lo que tengo que responder es hay matices que hacer primero ciertamente la comunión en la mano estaba permitida por ejemplo aquí en Estados Unidos siempre ha estado permitida bueno siempre este ya de mucho tiempo atrás estaba permitido el que quiera comulgar en la mano este y hay un hay magisterio que lo respalda pero eso era una cuestión de excepción que ese es el problema que cosas que eran excepciones las hemos vuelto normales por ejemplo los ministros extraordinarios de la comunión la misma palabra lo dice ministros extraordinarios de la comunión pero ahora muchos ministros extraordinarios de la comunión simplemente son suplentes de la flojera del padre que no quiere dar la comunión o que quiere terminar más rápido eso no es eso no tendría que hacerlo que en realidad un laico sea ministro extraordinario de la comunión cuando sea una situación extraordinaria y ya por ejemplo aquí en Estados Unidos está súper normalizado entonces y hay que decir la verdad la mayoría es para terminar rápido pues es para siempre hace el tiempo o sea este por toda la historia de la iglesia antes de que se diera esto dentro del magisterio nada más la daba el sacerdote y a multitudes nada más el sacerdote en lo que tuviera que durar entonces te tengo que decir que hay que irnos a ese extremo del pasado no pero creo que sí con honestidad hay que decir que lo que son excepciones las hemos vuelto normas y tampoco eso ha ayudado mucho entonces mi respuesta es aquellas personas que en su diócesis solamente se está dando la comunión en la mano por lo de la pandemia tienen el derecho a seguir su conciencia y si violentan su conciencia al recibirlo en la mano yo le sigo diciendo sin problema alguna usted obedezca su conciencia haga una comunión espiritual y no comulga nada más que como siempre respete a aquellos que estamos acostumbrados a comulgar en la boca y hasta de rodillas y que estamos en una diócesis y supongamos que no la obliga en la mano y nosotros si bajo conciencia preferimos antes comulgar en la mano a no comulgar nada más eso respete y los que comulgan como esta persona los que comulga o los que preferimos antes comulgar en la mano que no comulgar también respetemos a aquellos la conciencia de aquellos que prefieren hacer una comunión espiritual porque ellos no se pueden dar el permiso de comulgar en la mano ni siquiera en este momento de excepción también respeto es un respeto de conciencia entonces no no creo que estén aquellos que hacen una comunión espiritual no creo que están siendo rebeldes con el magisterio porque estas normas nunca han sido este como unas cuestiones para todos siempre han sido excepción que otra cosa lo hemos vuelto normales antes de la pandemia es otra cosa pero no no creo que estén desobeciendo me dicen de un evangelizador que está anunciando un terremoto para México a ver repito si ustedes les gusta consumir ese tipo de evangelización pues consúmanla pero yo que quieren que les diga o sea de hecho este evangelizador que voy a guardar el nombre ya se aventó otras profecías en donde no le ha atinado y no sale después a decir discúlpenme equivoqué etcétera inclusive también a un sacerdote que una vez me dijo creo que fue como hace unos dos años salte hasta me dijo el día salte antes de los salte de los ángeles antes del día tal va a venir el gran terremoto que sabemos que va a venir un día las placas tectónicas que estamos aquí en California va a venir uno fuerte va a venir yo le dije pues si viene pues viene yo voy a estar haciendo lo que Dios me pide aquí vino pues evidentemente que no vino y este sacerdote pidió perdón de andar diciendo eso porque se lo dijo a varios este de acá de California entonces yo creo que ya con el tiempo no es que condenemos todo lo que salga de la boca de estos evangelizadores tienen cosas muy buenas inclusive este mismo evangelizador que me están mencionando aquí tiene cosas muy buenas pero en estas cuestiones de cuando se la dan de profeta y anunciando calamidades y todo esto pues la han han embarrado y feo yo nada más espero que no sea por ejemplo este evangelizador si monetiza espero que no esté siendo con esa esa cuestión porque créanme lo que muchos se agarran de estos temas de revelaciones privadas se agarran de todo ese tipo de cuestiones porque saben que les encanta la gente y se agarran y genera un tipo de morbo y enganche y pues en automático eso le da vistas y eso le da dinero espero que no estén haciéndolo así porque eso sería asqueroso entonces que hay un terremoto en México pues es como que les digan va a haber un huracán en la Florida a mí me tocaron huracanes pues claro ahí tienen la corriente del golfo que es caliente que genera un huracán el aire caliente las corrientes calientes pues va a haber un terremoto es más hasta yo les digo va a haber un terremoto aquí en California son cuestiones obvias o sea evidentemente aquí va a haber un terremoto ahora yo no puedo estar diciendo ya va a ser pronto o peor aún poniendo fechas eso me parece deshonesto me parece manipulador ok el siguiente bendecido día espero te encuentres bien de salud tengo una pregunta y quisiera ver si me pudieras aclarar existe el mindfulness católico y el coaching se pueden realizar estas prácticas como parte de nuestra fe me llegan muchas invitaciones vía instagram de consagrados o laicos católicos y tengo confusión te agradezco enormemente tu tiempo para seguirme formando a través de todos tus vídeos youtube la 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 list ok a ver con el coaching lo que les recomiendo es que vayan y vean el vídeo como le puse los católicos y daniel javif porque he hecho dos sobre daniel javif dos o tres son dos pero creo que es este que se llama los católicos y daniel javif una cosa de esas ahí hablo mucho de eso de que daniel javif es un una persona este que da este tipo de coaching y de superación y todo ese tipo de cosas si quieren saber a profundidad lo que pienso sobre eso vean ese vídeo respecto a lo de mindfulness no he profundizado mucho pero hay varias cosas que me dan mal espina sobre todo varias técnicas o no sé si técnica porque la técnica puede ser el mindfulness en sí mismo pero como se viste esa técnica del mindfulness que me huelen a nueva era que me huelen a esoterismo y eso es peligrosísimo más allá de eso no podría decir porque no me he profundizado con responsabilidad sobre el mindfulness pero si les tengo que decir que lo poco que sé hay elementos que no me huelen bien igual puedo estar equivocado pero esta es mi opinión al respecto de esto siguiente me dice puedo olvidar a mi expareja con ayuda de Dios vamos a entender que es pareja si estás hablando de novio a novia si puedes hacerlo y muchas veces saludable sobre todo si la experiencia con esa persona fue muy dolorosa hay que sanar y todo ese tipo de cuestiones muchas veces es cerrar la puerta completa porque hay personas que se pueden quedar agarradas del pasado por el dolor por todo eso y más cuando uno nos puso pues todo etcétera y no solo correspondido entonces uno se puede amargar y el duelo está bien por un tiempo pero cuando se alarga se alarga como el duelo habla de que ya no es sano eso inclusive te impide responder a la voluntad de Dios en el presente ahora si tu ex estás hablando de tu esposa o esposo por el sacramento del matrimonio no no así se haya ido con otro ya tengas hijos con otro y todo eso el sacramento y si ya revisaste y no es nulo tu matrimonio o sea están bien casados con mayor razón yo esa por ejemplo suponiendo que estuviera a esa mujer yo menos la saco de mi cabeza porque como no es nulo nuestro matrimonio aun cuando ya está con otro ya tiene hijos y todo eso más tengo que el compromiso de trabajar por la salvación de esa alma porque esa mujer va a tener que dar cuentas delante de Dios de esto entonces en este sentido pues no si se trata del esposo o la esposa bien sacramentalmente no no este ni le pides esa ayuda de Dios que Dios no te la va a dar en el caso si es un novio una novia o una pareja con la que conviviste como si fuera matrimonio pero no hubo sacramento y todo eso este en ese sentido y no hay hijos de por medio con el cual tienes que tener conversación con esa persona etc ahí si pues si pide la ayuda a Dios a que a que te ayude a olvidar o más que por olvidar que te ayude a sanar para que llegue un momento en donde si piensas en esa persona no 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 te cause el efecto doloroso o enfermizo hola hermano cristian quisiera mi pregunta de como actuar ante una tradición lo pone entre comillas realizada en fiestas patronales o de santos terminan a golpes frente a la iglesia o iglesias donde se tradición mal hecha llamada grasejada donde en cada fiesta patronales o de santos terminan a golpes o está repitiendo le voy a juntar un video de esta tradición donde hay varias muertes le envió el video donde mataron a un joven también pregunto porque si tiene tanto miedo de parte de los sacerdotes y hasta obispos para prohibirle esta mala tradición le agradezco su respuesta y su gran trabajo que Dios lo bendiga y siga dando fuerza para continuar trabajando para el Señor desde luego hay que reconocer es la parte en donde sobre todo este los obispos de latinoamérica muy en especial en la parecida este con el papa benedicto 16 hablaban de la no purificación el término ahorita les digo es depuración que es un tipo de purificación la depuración de la religiosidad popular y creo que en esto si este si tenemos que depurarlo y más en latinoamérica porque fiesta patronal deja tú de que si hay una tradición que se agarran a golpes y ha habido muertos es que hay cerveza es que y no tengo nada contra la cerveza bueno yo no tomo absolutamente nada de cerveza ni de alcohol pero por ejemplo yo he visto me acuerdo una vez estuve en una parroquia de americanos este más descendientes de de irlandeses y alemanes y tenían un puestecito en la fiesta patronal de vinos y licores ustedes sabrán que los alemanes agarran la cerveza como si fuera agua de hecho hay fotos en donde en cumpleaños con benedicto 16 le invitan este hasta su jarra de cerveza y pueden ver a benedicto 16 con su cerveza porque pues los alemanes es como agua pero ellos este yo no sé si a nivel genético alguna cosa como que aguantan un poco más honestamente que ver los contextos por ejemplo en latinoamérica hoy por ello le puedo decir las comunidades uno de los grandes daños y además es una pésima publicidad delante del gobierno de los eeuu que nos causó mucho problema muy en especial con trump es que el nivel de alcoholismo de la comunidad hispana es altísimo 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 entonces yo por ejemplo estuve en una comunidad que trabajaba con inmigrantes muy pobre este y que le aplaudo con todo mi corazón le aplaudía siempre al párroco que le ofrecían las compañías de cerveza y todo eso vender y sabían que podía doblar triplicar este las ganancias y él no porque porque él confesaba él escuchaba los grandes dramas de la gente estos evangelizadores que no hablan a mano más sino que se meten en la realidad de la gente y le decía a mí me consta que se lo dijo a las empresas cerveceras y todo esto yo no puedo lo necesitamos el dinero lo necesitamos pero yo no puedo vender esto porque yo sé que esta es una gran tentación para mi gente que la gran mayoría tiene problemas de alcoholismo también les puedo decir tristemente que si he visto muchas fiestas patronales en donde le viene valiendo eso al párroco entonces que podemos decir pues si la solución está precisamente en nuestros sacerdotes y en nuestros obispos y si estamos viendo que estas malas tradiciones dentro de la religiosidad popular ya están agravando inclusive en este caso hasta para muertos pues ya es tiempo de ir al arzobispado a la diócesis a hablar y como laicos hacer notar que queremos depurar purificar nuestras tradiciones veo mucha fobia hacia los protestantes de parte de católicos y a la inversa así tristemente tristemente y creo que de eso se beneficia a Satanás porque si estuviéramos trabajando con nuestros hermanos protestantes en cosas que tenemos en común el demonio no estaría haciendo tantos destrozos pero como como ellos hacen sus proyectos pro vida y nosotros nuestros proyectos pro vida pues llegan débiles delante del proyecto grande del aborto porque los los que sirven a Satanás si están bien uniditos están pegados bueno unidos más bien también arrejuntados porque unidad solamente hay en la santidad entonces este tristemente gracias a Dios acá en Estados Unidos es un poquito diferente creo que el grave problema con los protestantes tiene que ver más en Latinoamérica porque es un protestantismo anticatólico entonces ya están envenenados desde el principio acá no acá sigue habiendo pero acá muchas denominaciones protestantes inclusive con frecuencia trabajan con la iglesia católica en cuestiones de caridad pro vida familia etcétera se puede tener una amistad agradable a Dios si mi amiga es protestante si lo que agrada a Dios es ante todo y sobre todo que cumplamos su mandamiento en el cual resumió todo un mandamiento les doy que se amen los unos a los otros como yo lo he llamado cuando el señor mira que nos amamos este evidentemente le agrada estamos hablando de verdadero amor claro está porque también está bien manosida la palabra amor respondo unas poquitas más de que me han llegado por acá y este y ya lo terminamos otra pregunta Cristian me han dicho que soy adicta a Dios porque hablo de Dios porque trato de ver la vida desde un punto trascendente porque voy a misa entre semana porque solo comparto videos espirituales porque en todas las conversaciones siempre meto a Dios y como toda adicción es mala como reflexionar sobre esto lo que está diciendo es que como dicen todo en exceso es malo si pero por ejemplo inclusive las virtudes en exceso pudieran ser malas pudieran pero las virtudes teologales no de hecho las otras virtudes por eso tienen que estar reguladas por una virtud que se llama la prudencia es la prudencia que va regulando las virtudes pero la virtud de virtudes la más grande que es la caridad no nunca porque nunca vas a alcanzar a amar demasiado ahora bien yo lo veo de dos puntos de vista de hecho tengo un video hablando de esto de como a mi este pues no es que bueno quizá cuando era adolescente si me escandalizaba un poco pero este de como por ejemplo cuando estaba en el tiempo de seminario y salía con algunos compañeros del seminario y pudiera sacar un tema de fe y muchos de ellos no 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 hasta o sea hemos visto cosas de fe en las clases en la misa en todo esto y ahorita que nos estamos aventando una hamburguesa tú sacas una cuestión de fe aún no quieres hablar de Jesús eso personalmente a mi me da una lástima y que viniera de seminaristas que supuestamente estaban rumbo a sacerdotes porque cuando tú amas a alguien y la fe católica no es algo sino es alguien es la relación con alguien vivo que es Cristo nunca está de más es como cuando tú estás enamorado de una persona nunca está de más si necesitas hablar otra vez de ella o hablar de ella a nivel positivo claro estaba pero al mismo tiempo que está la parte que la experiencia lo van haciendo madurar es ver dependiendo de los contextos porque aunque nunca será malo que tú manifiestes tu fe aunque te digan exagerada viciosa que todo eso y nada en exceso no hagas caso pero ciertamente hay ciertos contextos en donde no es por vergüenza sino es por llevar esta estrategia que habla Carlos de Foucault del desbrozamiento si no entienden esto vean las charlas que hablo de Carlos de Foucault de Charles de Foucault del desbrozamiento este a veces suele ser más efectivo si quisiera sacar una hablar de Dios etcétera ahí cuando están comiendo tus papás y tus hermanos pero la mitad o más de la mitad de tu familia ni convertida está bien y todo ese tipo de cosas hay que ver el momento hay que ser prudentes hay que saber dar cuál es el momento exacto porque muchas veces podemos ofuscar y frenar el proceso de conversión eso es lo que suele pasar la mamá que quiere que convertirse al hijo y le obliga a veces a ir a misa estamos hablando ya de hijos mayores o jóvenes ya a los chiquitos pues finalmente dependen de los papás entonces pero al final les va consiguen lo opuesto consiguen que menos se acerque consiguen que más odien la fe consiguen entonces creo que también tiene que haber una medida de prudencia que precisamente por lo mucho que quisiéramos hablar de Jesús y de nuestro Señor y de la iglesia y de todo esto hay que saber que ciertos contextos a lo menos en una primera etapa no necesariamente nos estamos avergonzando si no hablamos del Señor más aún vamos a estar hablando con nuestra propia vida que es lo que decía el Papa Francisco a un joven que le preguntó tengo un amigo este ateo que le digo para que convertirse y el Papa le dice en principio nada en principio vive de tal menos de tal manera tu fe que tu amigo ateo diga vea algo tan atractivo en ti que te pregunte y cuando te pregunte ahí le hablas de tu fe entonces no no solamente podemos decir que soy enamorado del Señor porque siempre hablo Jesús 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 aquí Jesús acá Jesús acá aquí que la iglesia y todo este tipo de cosas que hermoso es cuando la predicación viene sobre todo con la propia vida y que sin decir Jesús y que sin decir palabras teológicas y todo eso llega un punto en donde la misma gente diga oye esta manera de vivir esa manera de actuar hay algo especial y se acercan y ahí si das en otros momentos es oportuno hablar de Jesús y todo y se escandalicen pues escandalicen ahí tiene que haber una vida de oración profunda una vida de silencio porque saber cuándo toca hablar cuándo callar cuándo hablar con delicadeza cuándo hablar con fuerza recientemente ahí tuve un poquito de debate con una querida amiga evangelizadora que ya cree que siempre tenemos que ser amables en la conversación y todo y yo le decía espérate Jesús le dijo zorro herodes le dijo raza de víboras a los fariseos ya no se diga cómo sacó a los mercaderes del templo entonces este el que me diga que la evangelización siempre tiene que ser así dura y duro y hasta con palabras fuertes y todo eso no siempre no tiene que ser así el que diga no es que la evangelización siempre debe ser con ternura y con cariño y con cortesía y todo eso no, no es cierto lo que la evangelización tiene que ser discernida en la oración abierta al Espíritu Santo porque muchas veces el Señor nos va a decir toca hablar y te van a hacer muecas y te van a decir santurrón y todo eso pero ahora toca hablar pero en otros momentos te gustaría hablar chance y hasta por darte protagonismo hay mucha gente en los ministerios que quieren ser protagonistas sobre todo en los ministerios este carismáticos a veces yo los pongo decimos en México a parir chayotes le podemos hacer una oración antes y le digo este no o hagamos un padre nuestro no, no, no pero hacerle una oración bien a una oración bien o sea el padre nuestro que es la oración de oraciones no está bien si quieres el protagonismo de que tú te avientes una oración improvisada tuya para que yo me dé cuenta que hay que ungida está esta mujer yo creo en la oración también de nuestros hermanos carismáticos pero muchas veces en ello hay protagonismo lo que estás buscando es protagonismo entonces cuando llevas una vida de oración una vida eucarística una vida con el prójimo caritativa una vida en la medida de lo posible silenciosa el Señor va abriendo tu entendimiento te va dando capacidad tienes que pedirle también al Señor que continuamente te disierna si no sabes si es momento de hablar o mejor callar o de hablar fuerte o hablar más suavecito más corte en automático tú tienes que orar al Espíritu Santo tiene que una relación intensa frecuente con el Espíritu Santo que es el que nos dice cuando hablar cuando callar cuando hablar con fuerza cuando hablar con más delicadeza etcétera eso es lo que le podría decir los dejo porque me tengo que ir a misa que Dios les bendiga que Dios les bendiga que Dios les bendiga